El tubo de Venturi es un dispositivo utilizado para medir la descarga a través de la tubería. Un Venturi es una boquilla convergente, divergente de sección circular. El principio de Venturi básicamente establece que cuando un fluido fluye a través del Venturi éste se acelera en la sección convergente y desacelera en la sección divergente dando como resultado una caída en la presión estática seguida de una recuperación de presión en la dirección del flujo. Al medir la diferencia de las presiones aguas arriba de la sección convergente y en la sección divergente se puede estimar el caudal volumétrico. Este caudal que en este proyecto vamos a hallarlo se estima, se conoce como caudal observado o teórico que básicamente lo hacemos en el cuaderno ya que se obtiene con los parámetros determinados por medio del ensayo. Este caudal observado se relaciona con el caudal real por medio del coeficiente de descarga de Venturi el cual varía según el monograma dado en el PDF Word de 0.95 a 0.99 Estos valores tan altos de eficiencia se deben a que el Venturi tiene zonas de divergencia y convergencia progresivas el cual ayuda a la adaptación del fluido a la sección de este Venturi. Al fin de obtener el caudal teórico a través del Venturi se utiliza un fluido de características definidas en este caso el agua como ya se ve en este video y en el informe. Este mismo nos permite obtener de manera digital diferentes parámetros necesarios para este ensayo. Se ve en este proyecto que se ha usado básicamente el fluido como el agua el cronómetro un termómetro y una vez finalizado el ensayo del laboratorio los datos proporcionados por el programa y proyectos son el diámetro de contracción el de expansión la presión de contracción la presión de expansión también el área de contracción y expansión el caudal observado y el coeficiente de descarga según el monograma. En este método utilizado vamos a utilizar las variables para determinar un coeficiente de descarga. La Venturi existente en el laboratorio se determinó básicamente por la inspección visual que es el del Venturi Herschel el cual está diseñado para minimizar la pérdida de energía con el empleo de una construcción lisa y gradual en la garganta de la tubería y una expansión lisa y gradual después de esta también. Por eso es común que el coeficiente de descarga esté cerca de 1 básicamente. Ahora el valor real del caudal depende del número de Reynolds como también el del coeficiente para el flujo en la tubería principal. Para el número de Reynolds arriba de 2 por 10 a la 5 se forma se toma el valor del coeficiente de descarga igual a 0.984 ya dado en el monograma para el número de Reynolds por debajo de por ejemplo 2 por 10 a la 5 el valor debe leerse básicamente menos que 0.984 ahora el procedimiento para el cálculo de flujo volumétrico puede ser descrito como obtener datos por ejemplo del equipo diámetro interior de la tubería la garganta del tubo la medición la medición de la presión diferencial entre el tubo y la garganta el peso específico y viscosidad cinemática y en circulación en conclusiones que prevalece en tubería para este caudal ahora también se supone un valor del coeficiente de descarga del medidor para Venturi y Herschel nos imponemos como primer valor el coeficiente de descarga 0.984 y por último calculamos el número de Reynolds de flujo de una tubería mediante la ecuación de Reynolds que es la velocidad por el diámetro de contracción entre la viscosidad cinemática y luego de eso se obtiene el valor del coeficiente de descarga calculado previamente por el número de Reynolds de los de los de los Gracias.